Yo quiero saber cómo zapatea Carlos Carlin. ¡Bravo! ¿Están tus hijos hoy aquí con nosotros? Hemos visto a Alejandro y queremos escuchar porque sé que Kiyay, ¿qué significa? Kiyay. Kiyay. Kiyay significa milunita. Milunita. En quechua. En quechua. Sí. Está ella haciendo una carrera también importante en la música. Sí, ella tiene acompañándome ya dos años y medio, más o menos. Decidió, ella terminó su carrera porque papá siempre dijo, tiene que terminar la carrera. Ella estudió en la Toulouse todo lo que es audiovisualización y pues dijo, mamá, pero mi mundo, mi pasión es la música porque tengo que seguir tus pasos. Le dije, bueno, ya terminaste la carrera y pues ahora si quieres cantar, pues vamos a hacerlo juntas, ¿no? Y así que hemos trabajado y seguimos trabajando juntas con Kiyay. Vamos a escucharla entonces. Aquí está Kiyay. Guaira y Gloria Alejandra. Hoy necesito olvidarte, hoy quiero vivir lejos de ti. No quisiera pensar que ya te perdí, ya no puedo fingir que todo está normal. Hoy necesito olvidarte, necesito borrar tus ojos negros de mi mente. Hoy necesito olvidarte, hoy quiero vivir lejos de ti. No quisiera pensar que ya te perdí, ya no puedo fingir que todo está normal. Una hoguera en llamas acabó con nuestras vidas, quedando en cenizas aquel hermoso amor. Ya no puedo llorar, tampoco puedo reír, mejor me quedo en silencio porque todo se acabó. Lo nuestro terminó cuando se apagó la luz, cuando se fue la tarde, tu amor me dijo adiós. Hoy estamos aquí haciendo un tributo a nuestra hermosa madre, Dina Paukar, con mucho amor. Siempre te recordaré y nunca olvidaré, aquellos ojos negros de los que me enamoré. Cuánto quisiera reír, reír, reír a carcajadas fingiendo estar feliz, pero se fue mi amor. Cuánto quisiera reír, reír, reír a carcajadas fingiendo estar feliz, pero se fue mi amor. Mi amor, te fuiste de mí, también me fui de ti, lo nuestro marchicó, lo nuestro en vano fue. Seguro me extrañarás como yo extrañaré, aquellos ojos negros de los que me enamoré. Vamos, vamos, súper elegantes del amor. Sa y sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito. Desde aquel día en que te vi, simplemente me enamoré. Tus ojos negros que tanto amé, ya no puedo seguir así. Desde aquel día en que te vi, simplemente me enamoré. Tus ojos negros que tanto amé, ya no puedo seguir así. ¡Eso sí! ¡Puro movimiento, Alejandro! ¡Puro movimiento, Alejandro! ¡Puro movimiento, Alejandro! Y yo quiero saber cómo zapatea Karla Escarlin. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Los sombritos! ¡Los sombritos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vengan por favor! Y un aplauso para el maestro Fritz Aquí en el Arpa Y lo súper elegante es el amor Y lo súper elegante es el amor, por supuesto